Les presento el mojito de mandarina Directamente en un vaso mediano agregamos trozos de mandarina Media onza de jarabe de azúcar Y machacamos la mandarina hasta obtener un puré Luego agregamos media onza de jarabe de mandarina Hojas de hierbabuena Machacamos nuevamente pero esta vez con más suavidad para no romper las hojas de hierbabuena Luego agregamos dos onzas de ron blanco y rellenamos el vaso con hielo picado Por último llenamos el vaso con agua con gas y decoramos con una ramita de hierbabuena Recuerda que la vida se vive mejor con un buen trago Gracias por ver el video